Ponemos a los frijoles a hervir, los dejamos ahí hasta que revelan, causando que el agua, saliendo de la olla, despierta al serpiente de la estufa. Echamos el ajo y la cebolla, quienes confieren a los frijoles un sabor sofisticado. Después de un tanto, el espíritu frijol se ha muerto, y tenemos una mezcla homogénea que nos proporciona una subsistencia sagrada. Te sentí pasar, te puse a llorar, escuchándote llorar, soy un hombre sin armas. Había en los tiempos anteriores un rey demasiado rico y demasiado vano. El rey se consideraba por todas partes como el hombre más rico en todo el mundo. Se sorprendió entonces cuando un día uno de sus caballeros le dijo que había visto otro hombre más rico que él. ¿Cómo puedes decir que hay otro hombre más rico que yo? preguntó el rey. Majestad, yo mismo lo he visto. Es tan rico este otro don, que usa una diferente cuchara con cada bocado distinto, explicó el caballero. ¿Qué sencillez? dijo el rey. ¿Yo puedo hacer eso? Tráeme todas las cucharas en el reino. Pago con mi oro. Duró no más que un mes comiendo así el rey, hasta que ya no tenía oro. Enojado con un caballero que le había mentido, mandó por él para ejecutarlo. No, majestad, no le miento. Yo lo pruebo. Vamos a ver el don para que usted sepa lo verdad. Se fueron entonces a visitar este don más rico que el rey. Al entrar en su carpa, el rey miró por primera vez el don con su piel oscuro, sentado comiendo frijoles. Con cada bocado, el don tomaba un pedazo de la tortilla, la usaba como la cuchara y la comía con los frijoles. En este momento, el rey entendió lo que significaba ser rico. Rosa María Rosa María Rosa María Rosa María Somos los que dicen y escriben chile. Para los demás, los que prefieren el chile, está bien. Pero tienen que saber que nos refieren a la misma cosa. Nosotros hablamos de la fruta verde de nuestras tierras ancestrales. Del alimento tan fundamental en la dieta nuevo mexicana que lo compramos en sacos de 20 libras. De la constituyente en las salsas tan populares que teníamos que inventar la palabra smothered. De la figura religiosa que se celebra por la gente con homenajes a aquella esquina o aquel mercado en el otoño de su llegada. A los que intentan hablar del chile, guisado de frijoles, carne, cebolla y un polvo de chile rojo, está bien. Pero los quienes se equivocaron, no. Por favor, no se confunde nuestra comida espiritual con el primer acompañante del hot dog. Se han olvidado a quien serán fieles, se traicionan ellos mismos cuando matan a las mujeres. Cuéntame si hay otra manera...